Mil antes de Cristo, que hace mucho tiempo, les llaman Tukin, son unas tribus guerreras y nómadas, pastores. Entonces dicen que parte de la muralla china se ha hecho para defenderse de los turcos y estas tribus hasta el siglo VIII tienen todos una lengua túrquica, es una lengua aglutinante, diferente, no es indoeuropeo, es diferente, y hay unas estelas, en el siglo VIII se encuentran, estas estelas no se encuentran, son del siglo VIII de nuestra era, es un alfabeto diferente, un alfabeto rúnico o Gektur, Gektur quiere decir de los turcos celestes, de los turcos del cielo, y aquí nos explican un poco la sociedad de la época. Nos hablan de la hermana de no sé quién, tal, no sé, eso está traducido ya al... pero en el siglo XX se pudo traducir exactamente cuál era el sistema de estas estelas. Pasamos. Entonces, los turcos, bueno, practicaban diferentes religiones, pero en el siglo X se convierten a islam, la mayoría de ellos, a diferentes islam, pero vamos, son... Y fijaros qué camino hacen hasta... porque van siempre hacia Occidente, hacia Occidente, las tribus turcas, los turcomanos. Entonces, todavía, este camino que se llama el camino de la seda o la ruta de la seda, se puede hablar turco por todo este camino hasta llegar a Europa. Es algo que quizás, no sé, el turco es una lengua hablada por unos 150 millones de habitantes. Pasamos al siglo. Y bueno, entonces, en ese camino que hacen desde aquí, desde Mongolia, van caminando. Entonces, toda esta zona también habla turco, ¿eh? Todos estos Kirquistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Kazakistán. Y van llegando hasta Turquía, hasta Anatolia. Entonces, cuando llegan a Anatolia, se encuentran con el Imperio Bizantino y tienen los turcos seriúcidas, se encuentran, hacen una batalla con el emperador Diógenes por esta zona, la batalla de Mastiker, y es la puerta de los pueblos seriúcidas hacia la conquista de Anatolia. Entonces, conquistan Anatolia y van también hacia, no solamente Anatolia, sino también toda la Atracia. Van hacia la Atracia también, sobre todo. Pero hay otros pueblos que vienen de Oriente también, los mongoles, y tienen una batalla con los mongoles, la batalla de Coeseda, y pierden los elgisidas y luego ya están moribundos hasta el año 1300, más o menos. Pero había otra tribu de estas tribus nómadas que vienen de los turcos, la tribu de los Osmanes, que está en un emirato que hay aquí al norte de Esquisegir, y estos se empiezan a hacer con el poder. ¿Por qué? Pues porque los seriúcidas se han perdido y los bizantinos también están de capa caída. Entonces, ellos se aprovechan de este sistema y empiezan a coger toda esta zona de poder. Sobre todo, el sultán Bayaceto ya tiene bastante territorio, tiene una guerra con los cruzados en una de las treguas de la guerra de los 100 años, para que os situéis un poco. Tiene una batalla, porque hay un montón de cruzadas que suceden en esta zona. Gana contra los cristianos en ese momento, pero le vuelven a llegar los mongoles de oriente y tiene con Timurlán un enfrentamiento en Angora, en la que luego va a ser la capital, en Ankara, y pierde Bayaceto, llamado también el relámpago. Y aquí tenemos a Timurlán, y Bayaceto es hecho prisionero y al año muere. Y de todas maneras, han conquistado todo, pero lo que pasa es que los mongoles vienen y se van. Entonces, 50 años más tarde, están en las mismas posiciones del imperio otomano que antes. Ya veis que es un imperio, hasta el siglo XIII, por ejemplo, está constatado que en Anatolia solamente el 10% de los habitantes son turcos. Así que han quedado todas esas civilizaciones que veíamos, los hititas, los lidios, los carios, todos siguen existiendo, todos los pueblos griegos, todos los pueblos del mar, toda esta zona. Entonces, es un imperio con una gran variedad étnica y religiosa también. Y aquí tenemos a Mehmet, el conquistador, con su flor, en plan místico, que es el que conquista Constantinopla, que ya se había quedado como una isla, porque ya los otomanos para esta época poseen toda esta zona, también, la zona de la trácea. Entonces, conquista Constantinopla y estuvo hasta dudando de hacerse cristiano, al final no se hace cristiano, pero 50 años más tarde de la conquista, en Constantinopla seguían estando abiertas al culto 77 iglesias, lo cual quiere decir que había mucha tolerancia con las otras religiones, siempre que pagaran los impuestos debidos, claro, por supuesto. Bueno, pasamos entonces a otro gran momento del Imperio Otomano, que es Suleyman el Magnífico. Suleyman el Magnífico es el que está todo el tiempo enfrentado a Carlos V, a nuestro Carlos V. Entonces, también hay un asedio de Viena en tiempos de Suleyman. El asedio es porque a los franceses también les venía bien para las luchas entre Francisco I y Carlos V, les venía bien que por el otro lado tuviera un enemigo. No consigue en Suleyman tomar Viena, pero toma Hungría, se hace un tratado después del asedio, que está de mediador Polonia y, bueno, el hermano del emperador, el hermano de Carlos V, el archiduque, Fernando me parece que se llama, es feudo, tiene que pagar impuestos anuales al sultán de Constantinopla. Entonces, en el siglo XVI es el momento que el Imperio Otomano tiene más fuerza. Ya veis que es un imperio, sobre todo, europeo. Si os fijáis, toda esta zona ha sido desde hace, porque aquí están las fechas, es un imperio bastante europeo. Estas son las conquistas de Suleyman, esto de Hunría que hemos visto, conquista Irak, bueno, unas cuantas zonas. Entonces, este es el momento cumbre, en realidad es el momento cumbre de los dos imperios, de la otra orilla del Mediterráneo y de la oriental también, ¿no? Estamos en el siglo XVI. Ah, bueno, no se ha dicho, la señora que estaba al lado es la mujer de Suleyman el Magnífico, que fue monógamo, ¿no? Con Roselana, y le escribía poesías. Y está enterrada al lado del sultán. Bueno, aquí tenemos la batalla, esta batalla ya todos lo conocéis, la batalla de Lepanto, en la que la escuadra turca quedó completamente terminada. Es el sucesor de Suleyman, Selim, que como veis tiene un apodo, entre otros muchos, se le llamaba también el borracho. Así que os podéis hacer idea cómo ya habían cambiado completamente el sistema. Tenía muchos validos, él no iba, se dedicaba a estar por el palacio. Entonces, después de la batalla de Lepanto, al año siguiente la escuadra turca se volvió a rehacer completamente, pero ya era un sistema muy anticuado. En el siglo XVI ya se habían quedado anticuados. El norte de Europa llevaba otros sistemas, otras artesanías, otras manufacturas, y el imperio otomano se estaba quedando obsoleto con su sistema del ejército de los genízaros, que ya empezaban a ser una rémora, y tampoco tenían una industria novedosa. Entonces, se habían quedado fuera del tiempo. Y el canto de cisne del imperio otomano fue el último asedio a Viena, a finales del siglo XVII, en el que tampoco conquista Viena, pero fue una alerta. También los agentes franceses intentaron que alentaron al sultán para que fuera a Viena, para luchar contra sus enemigos. Siempre ha habido un equilibrio de fuerzas en Europa. Yo os he puesto también un croissant, porque se crea, si os fijáis, el croissant tiene la forma de media luna, que es la bandera que llevaban los turcos a las batallas. Y bueno, es como símbolo de Viena. Se creó el croissant en ese momento, en el momento del asedio a Viena. Bueno, entonces ya...